Tenemos conectado a través de Zoom a Gustavo Lazarte de Teatro Bajosuelo. Vamos a hablar un poco de la realidad de los espacios culturales aquí en la ciudad. Gustavo, bienvenido a la radio del Canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Vos cómo te encuentra la jornada? Bien, bien. Este día es lluvia, gris, tranqui. Cerrando la semana. Estamos bien. Bueno, Gustavo, a ver, queríamos hablar un poquito acerca de la realidad del sector, específicamente de las salas aquí en la ciudad, que se han visto, bueno, muy afectadas, por supuesto, en cuanto a lo que ha sido el contexto de la pandemia. Hoy continuamos en pandemia, pero con algunas aperturas. Contanos un poco cómo ha sido el año y cómo es hoy y la expectativa que se tiene. Sí, mirá, fue un año, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no?, y todo lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, un año muy difícil para el sector y para todos los sectores de la ciudad y todo el mundo está afectado por esta tremenda pandemia. Nosotros, el 24 de marzo, fue la última función que hicimos el año anterior y de ahí cerramos las puertas del teatro y nos tuvimos que ir directamente. De a poco fuimos retomando este año con el tema de talleres, con talleres pudimos empezar a hacer. Y después, a comienzos del año pudimos hacer teatro en el Teatro del Fuerte. Ahora se da la posibilidad que podemos habilitar en nuestra sala. Siempre vamos día a día, no se sabe qué va a pasar, hay mucha preocupación por la segunda ola y todo esto, pero bueno, nosotros pensamos en el hoy y el hoy es que ahora en Semana Santa podemos volver con función especial. Qué bueno, porque, a ver, viene mucha gente, tenemos como decimos siempre que aprender a convivir con el virus, como siempre de la mejor manera, con los cuidados, con los protocolos, pero la verdad que todo lo que tiene que ver con el arte y que durante un año fue casi olvidado porque no se tenía en cuenta, es lo que nos salva, es lo que nos alegra el espíritu, nos levanta el ánimo, nos hace disfrutar. Así que hay que seguir apoyando y, bueno, seguir viendo propuestas teatrales. Sí, realmente, mirá, tuvimos la suerte y la oportunidad del fin de semana anterior con la compañía Murayón Teatro que dirijo, presentamos una obra que se llama Chao Misterix, que es la que vamos a estar en Semana Santa acá en Bajosuelos. Y tuvimos la oportunidad de reabrir el Teatro de Benito Juárez, la sala Atilio Marinelli, el sábado anterior. Y la verdad que fue una fiesta, una sala bastante grande, importante, municipal. La gente, que no sabe lo que fue, que fue una buena función, que el público respondió, pero respondió al hecho, al acontecimiento. Claro, claro. Y manejaron realmente, la gente de cultura es recatable lo que hacen por la ciudad, ¿no? Y el tema del distanciamiento lo hicieron de forma natural y que cada familia o cada pareja o que iba solo a ver la obra, tomara conciencia el distanciamiento del otro. Claro. Así que crearon un distanciamiento automático, como decían ellos, y realmente funcionó. Claro. Armar su propia burbuja. Si vas con tu parejo, vas con tu familia, dejar un poco también la responsabilidad, porque la gente quiere cuidarse. Sí. Y bueno, y acá creo que nosotros, ya con los talleres, como venimos trabajando, tomamos todos los recaudos para que la cosa sea de un funcionamiento aliviado, digamos, pero sí con el cuidado que se necesita para este momento. Ya hace varios meses que estamos con los talleres funcionando. Claro. Gustavo... Así que bueno, esperamos ahora que pasará con el teatro. Bien, respecto a lo que ha sido por ahí solventar o aguantar, en muchos casos, la cuestión de mantener los gastos, infraestructura, algunos fondos se activaron desde provincia para los distintos sectores de cultura. En el caso de ustedes, ¿los ayudó, colaboró un poco? ¿Cómo fue ese camino? Sí, hubo de todo un poco. Hubo muchísima inscripción para cantidad de subsidios, de ayudas, de las cuales existieron y no existieron. Nosotros realmente, la primera y más grande ayuda que tuvimos fue de los dueños del lugar. La voluntad de los dueños de decir, bueno, quédense, sigamos así, vemos cómo arreglamos, y pudimos ir solventando alquileres cuando nos hicimos el lugar. Y realmente lamentaba, los dueños de la voluntad. Después sí tuvimos algunas ayudas que nos hicieron para... Sí, muy bueno resaltarlo, ¿no? Porque también es algo que les pertenece y uno entiende, así que está bueno, ¿no? Que hayan bancado. Sí, sí. Y después hubo, nosotros por suerte en Tandil contamos con el CMTI, que es el Consejo Municipal de Teatro Independiente, que es articulado entre los teatristas y el municipio, que crea fondos y dio ayuda a artistas también en la ciudad. Hubo un acompañamiento también de provincia y también de nación. Por ahí hay muchísimas salas de teatro independiente. Yo estoy en una agrupación de la provincia de Buenos Aires, somos más de 100 salas. Entonces, bueno, creo que por ahí la ayuda tampoco llega a todo el mundo y... Claro. Nada, pero bueno... Y ahora, Gustavo, en esta reapertura, que, bueno, tu lugar, tu espacio, este Bajosuelo, que es muy intimista, es para disfrutar, pequeño, se ve también muchas veces harán funciones un poco como a salir hecho, porque al no poder... Y ahora, claro, con esta modalidad que tenemos de disminuir la capacidad de público, nosotros tenemos una locación de 80 y pico de espectadores con él. A lo sumo que podemos llegar a tener, 20 y pico ahora de público estable. Tratamos de levantar un poquito las entradas porque estamos muy bajos al costo de lo que viene todo. Creo que en todo lo que es teatro pasó eso, nos quedamos todos muy abajo con los valores. Claro. Y tratamos de levantar un poquito para que nos ayude. Sí, es más el amor de hacerlo que lo que te puede dejar. Seguro. Y también contemplando, perdón, en este valor, contemplando que por ahí hay mucha gente que también durante el año de pandemia se quedó sin algún recurso y está buscando, ¿no?, este, bueno, cuidar el bolsillo y por ahí dice, bueno, uy, el teatro me encanta, pero la verdad voy a empezar a restringir por acá. O sea que son varios los factores que ustedes tienen que pensar. Sí, totalmente, totalmente. Creo que es un poco lo que pasó en la temporada de Mar del Plata también con los espectáculos, que realmente tenían como una expectativa y eso no se dio. Porque pasa esto, el faltante de dinero también en todo el mundo. Y acá en Andrés, ¿cómo? Pero bueno, nosotros siempre estamos abiertos y siempre el que necesita venir a ver una obra de teatro tiene las puertas abiertas. Contanos, bueno, está bueno, somos una ciudad turística, se viene Semana Santa y ya tienen pensado varias propuestas, está bueno para quienes vivimos acá y también para los visitantes. Claro que sí. Sí, mirá, arrancamos el jueves, el jueves santo, con una muestra de Daniel Míguen, que es perteneciente al grupo de fotografía, el portal de Tandil, que hace unas cosas hermosas. En el foller del teatro va a haber una muestra a las 20 horas. Y el primer espectáculo teatral va a ser Chao Mister X, de Mauricio Cartoon, el viernes a las 21 horas. Y el sábado ya metemos jornada completa con el grupo Tremendo Grandulones, que es una compañía de Ayacucho, que hace el teatro para todas las familias. Son espectaculares. Sí, son divinos. Ellos van a hacer una doble función, a las 17 a las 19 horas. Y a las 21 horas cerramos con una variedad de humor imperdible. Anima a Nico Massa, a Juan Paco Ponseta, Julia Estivel, Eugenio Osef y Pepo Sanzana. Así que una noche... Un elencazo. Tiraron toda la carne al asador. Sí, va a estar buenísimo. Además la capacidad limitada. No estamos haciendo reservas, sino que el público saque las entradas con anticipación. También Gustavo pensaba, vos hablabas de los horarios. Hay distintos sectores que se han reinventado, sobre todo para subsistir. Digo, pensar en el teatro, que siempre fue, salvo que sea para chicos, uno o dos funciones de noche. Capaz que se podría hacer algo extendido, ¿no? Con más horarios para alcanzar a juntar la cantidad de buró, ¿no? De gente. Digo, hay distintas alternativas que se pueden estudiar. Claro, sí. Hay que hacer el esfuerzo. La otra vez también con Mister X fuimos a la ciudad de las flores y para que nos rindiera, digamos, el dinero para ir y venir y todo, metimos doble función. Claro, claro. Hacemos el esfuerzo nosotros, como hay menos público. Y está la posibilidad de las funciones que tenían anunciadas ahora en Semana Santa como Mister X, como tanto la Varieté. Por ahí, si va bien, que si las entradas se venden antes, hacer una doble función. Bueno, vamos todos a apoyar al teatro. Como decimos esto, hay que convivir, hay que aprender a convivir con todos los cuidados. Pero, bueno, pensar que hay muchas actividades como ustedes que estuvieron bancando todo el año para seguir con algo que es una actividad que ha sido punta en Tandil, como es la del teatro. Sí, realmente. Tenemos que valorar toda la movida artística que tiene la ciudad, tanto musical como danza. Todo, todo. Totalmente. Gustavo, recordanos dónde está el espacio específicamente, por si hay alguien que no es de Tandil y que está recorriendo la ciudad y dice, bueno, voy a acercarme el fin de semana. Nosotros estamos en la calle Rodríguez, 457, frente a la plaza del centro, frente a la Glorieta. Exactamente. Muy bien. De ubicación. No hay cómo errarle. Gustavo Lazarte, muchísimas gracias por este paso por la radio y el canal del eco. Y saludamos a Chango Medina también. Muy bien, un poco que está. Muy bien, un gran colaborador. Hay dos pilares, hay varios pilares, pero en Bajosuelos es Lali Chiganda, que es mi compañera, mi pareja. Si no fuera por ella... Nombrala, nombrala. Sí, el teatro. Lali y Agustín Medina también. Ahí está. Ahí está. A ese lo queremos acá fuerte, particularmente también. Gustavo, muchísimas gracias. Tenemos compartido. Ya está. Muchísimas gracias, buena jornada. Y bueno, y que explote el teatro. Sí, por favor, hay que colaborar. Vale, muchísimas gracias y esperamos a todo el público de Tandil, que vamos a estar con actividad durante todo el año. Creemos que va a ser así y va a ser así. Ojalá, así será. Gracias, Gustavo Lazarte, titular del Teatro Bajosuelos, contándonos, bueno, la situación, que no ha sido fácil, que no sigue siendo fácil, porque cuando a veces te dicen, bueno, la reapertura, pero no es todo tan sencillo. Muchas salas que cerraron, cuando Gustavo recién repasaba lo que ha sido la temporada en Mar del Plata, que parece, o sea, obras que se tuvieron que bajar, la verdad, muy complicado. Todo un año, todo el tiempo que ha sido, bueno, bancar una pasión, bancar una profesión, pues no solamente es una profesión que se hace con mucha pasión, pero bueno, hay que apoyar, hay que apoyar. Totalmente. Así que todos al teatro.